Pero usted tiene que ver las dos partes, usted escuche las dos campanas, usted vaya y pregunte qué pasó, quién es el culpable, usted no le puede decir a mi hijo que se vaya mañana. Y me dice, no, 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 pero para evitar problemas, claro. Bueno, y a mí me informaron que los camachos le ofrecieron triplicar el alquiler al señor Raña y le ofrecieron una vivienda del IPB para el hijo del dueño del local. Pero obviamente que esto es un perjuicio muy grande para su hijo, porque su hijo ya tiene su clientela, ese local digamos que tiene una llave de negocio porque su hijo hizo la peluquería. Es un local muy concurrido, la cuadra es muy concurrida por la remisería, el mercado, etc. Sí, 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 se lo sacan de ahí, él no va, ya anoche estaba mal, él no quería seguir trabajando, ya decía que para él no, porque en otro lado no va a tener la clientela que tiene. Bueno, pero nosotros, señora, no vamos a permitir, porque esto en el fondo es un acto de discriminación. Sí. Entonces nosotros, yo me alegro que usted haya acudido a mi casa, recibido, y vamos a trabajar. ¿Es correcto también que ayer, anoche, ya el local estaba con custodia policial? Sí, 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 mi hijo me fue y me dijo, ¿por qué están los policías? Entonces le digo, no, no, no sé, le digo. Estaban en la puerta de él, primero estaban al frente y después se cruzaron, se pusieron en la puerta de la peluquería. ¿Alguna vez la familia Camacho lo denunció a su hijo por algún inconveniente, una amenaza, golpe? ¿Jamás hubo denuncia? No, no, no. ¿Nunca hubo denuncia? No, 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 nada. ¿Qué opina la gente, los compañeros de él, de trabajo, los compañeros con este mismo problema que tiene? ¿Qué opinan? Todo está mal, dice que todo está mal, que no, eso no es correcto y que él no les hace nada. Y que ellos ven todo lo que le aseña, lo que le dicen, porque son chicos hipoacúsicos, pero él entiende el movimiento labial. Así que su otra hija también tiene el mismo inconveniente. Sí, tiene el mismo problema. Usted, los dos chicos que tienen son con discapacidad. Sí, 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 los dos tienen y se comentan ellos. Y la gente opina, ¿no? Sí, todas están a favor de él, todos como que lo conocen, saben la situación y bueno. ¿Usted alguna vez intentó hablar con la familia Gamacho para ponerse de acuerdo, para que esta situación de su hijo no continúe en el futuro? No, yo siempre le decía a mi hijo, porque él siempre me comentaba, siempre que iba a la peluquería, él me decía que siempre le insultaban, que siempre le hacían señas. Entonces yo le decía, siempre le decía, no lleves el apunte, déjalo, déjalo, vos trabajá tranquilo y déjalo, no le lleves, no lo mires, le dijo. Entonces, bueno, ya, claro, el sábado ya explotó porque le hacían, le decían cosas malas y bueno, le hacían señas. ¿A dónde le pegaron este, con el cinto? En la espalda. ¿Qué más, qué más le hicieron? Vos, pega. ¿Qué más te decía? Primero. Una moto. ¿Qué? ¿Qué miras? Dice que le decía él. Puto. 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 Puto le decía. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pelear. ¿Qué? Vamos a la casa, dice que le decía pelear. O sea, que lo invitaba, lo invitaba. Sí, que estaba peleando. Ahí se pegó. Ah, le pegó en la cabeza. Le pegó en la cabeza. Ah, ahí le pegó. Ah, y le metió una trompada. Ah, y le agarraba el cuello. O sea, que también le pegó la madre, la hermana, Camacho hijo, y el diputado estaba con los brazos cruzados. No intervino. No. Así es. Bueno, señora, yo lamento mucho, pero como dije esta mañana, públicamente, la vamos a ayudar. Hay abogados que también quieren colaborar porque esto es un pleno acto de discriminación y tampoco es correcto que abusen del poder y que tengan privilegios que la sociedad no tiene. Porque si había policías ya cuidándolo en custodia de ellos, como si su hijo fuera, entonces ya venimos mal. Lo que pasa es que además a mí también me dijeron que los vecinos hablaron en el 9-11 y que los policías al ver que era el diputado Camacho no querían intervenir. ¿Usted tiene temor? ¿Tiene... Y yo a veces no me entero de las cosas, ¿sí? Ese día me enteré porque me llamó por teléfono mi nuera. Pero a veces él sale y yo voy siempre a la peluquería, siempre. Pero hay veces que yo no puedo ir y... ¿Él trabaja solo o tiene empleado también? Solo. No, él trabaja solo. Y yo es el miedo que tengo. Por eso mi madre, yo tengo a mi madre que tiene 92 años. Que también vive de lo que su hijo trabaja. Sí, sí, sí. O sea, que su hijo en sostén familiar. Él nos da a nosotros, sí, a todos. Y... A los hijos. Claro. Cuando eran chicos, bueno, los chicos de Camacho andaban bien. Y ahora que son grandes los insultan. Los insultan. O sea, que él se comporta bien con toda su familia, ayuda a su abuela, a usted. Él colabora con todo. Él colabora con todo. Es un buen chico. Sí, 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 sí. Toda la vida ha sido así. Toda la vida. Él todos los días, a toda hora, lleva plata, lleva pan. Lleva todo lo que sea. Me da la plata para los hijos de él. Que yo le mando a la chiquita de Orán, a la chiquita... A las chicas de acá. Ay. Siempre, en todo momento, él no se descuida de la plata. Bueno, señora. Entonces, como le reitero, nosotros le vamos a ayudar. Y es importante que esto se conozca porque estas son las cosas que pasan en Tartagal. Es lo que yo expliqué hoy. El concejal Flores, actual funcionario, borracho, le pega a niños. El ex concejal Hurtado, actual funcionario, se acuchilla con otra familia en supe también en estado de ebriedad. Y ahora la familia de este actual secretario, ex concejal y futuro diputado, también tiene este inconveniente de abuso de poder y de violencia. Y eso no se puede permitir. Entonces, todo esto que yo estoy haciendo es para que quede su testimonio. Porque la mejor manera es que esto se conozca. Porque es lo que dije hoy. Estamos en este problema con su hijo y en Tartagal, haciendo 40 y pico grados de calor, la gente no tiene agua en las comunidades. Entonces, yo al señor Camacho le aconsejo que antes de andar haciendo problemas, se dedique de la gente, que ese es su trabajo. Pero bueno, la vamos a atender con todo gusto y esperemos que esto salga bien. Bueno, yo le agradezco desde ya. Muchísimas gracias. Parte mía y de mi hijo. Gracias. No hay problema. Gracias. 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 Gracias.